Hola, soy Natividad Muntaler Sanz, presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas y trabajo en la unidad de proyectos de la sección de bibliotecas del Consejo de Mallorca. Es para mí un placer presentar el proyecto ganador del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019 en la categoría de bibliotecas especializadas, que es Paseos Saludables. Presentado por la Biblioteca del Hospital Universitario Sierra Ochoa y el Archivo Municipal de Leganés, en Madrid. Este proyecto destaca por la colaboración de dos centros muy diferentes para llevar a cabo un proyecto de inclusión social y comunitaria a partir de la relación entre la historia local y la sanidad, vinculándolo a su vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Promueve la vida saludable, crea comunidad y visualiza los dos centros. ¿Sí? Ah, hola Isabel, dime. Eugenio, mira lo que has recibido. Desde la Secretaría Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, nos alegra ponernos en contacto con usted para comunicarle que el proyecto de inclusión social de la biblioteca y del archivo ha sido uno de los ganadores, ganadores de la tercera edición del Distinción del sello CCB del año 2019. Ah, qué bien, genial. Uy, enhorabuena. Yo creo que el proyecto al final nos ha salido redondo y menos mal. Estoy encantado. Enhorabuena para ti y para el archivo, para la biblioteca. Conociendo que el archivo municipal de Leganés y la biblioteca del Hospital Ciberochoa teníamos las mismas inquietudes, pues nos pusimos en contacto y empezamos a cooperar y a trabajar de manera conjunta. Quisimos hacer unas actividades que relacionaran la ciudadanía de Leganés con el mundo sanitario, con el hospital, y enlazado todo como haciendo un recorrido de la vida a la muerte o de la muerte a la vida. Y partimos de esa idea para relacionar aspectos sanitarios, culturales, históricos de la ciudad de Leganés. Y los objetivos de nuestros paseos saludables se pueden resumir en crear experiencias que promuevan la igualdad y la atención a la diversidad dentro de una inclusión social. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que para nosotros era un objetivo muy importante. Y entonces nuestro proyecto, que se llama Paseos Saludables, consiste en diseñar, como ha dicho Eugenio, un recorrido por todas las calles de Leganés, por todas las calles del municipio, tomando como referencia espacios y edificios vinculados con la historia, la cultura y la sanidad de este municipio madrileño de Leganés. Nuestro recorrido de paseo saludable visita los siguientes lugares. La ermita de Nuestra Señora de Butarque, el cementerio municipal de Leganés, el centro de salud María Jesús Sereza, la ermita de San Nicasio, el cuartel de Reales Guardias Balonas, conocido como Cuartel Saboya, la Fundación Juan Muñoz, la Iglesia de San Salvador, la Casa de Dementes de Santa Isabel o Manicomio, el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento y el Hospital Universitario Severo Ochoa. La Fundación Juan Muñoz es el edificio que albergó en el siglo XVII un hospital para pobres fundado por el Hidalgo Juan Muñoz. Actualmente es un centro de mayores donde presentamos la vida y obra de este hidalgo leganense. La Casa de Dementes de Santa Isabel se fundó para albergar a los enfermos mentales procedentes del Hospital Provincial de Madrid a mediados del siglo XIX. Era un antiguo palacio de los duques de Medina Celi y hoy es el Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento visitamos dos de los grandes murales obras de José Hernández, Premio Nacional de Altes Plásticas, desgraciadamente fallecido, donde nos muestra la vida de Leganés haciendo especial énfasis en el mundo de la locura tan presente en la localidad. El Hospital Universitario Severo Ochoa toma como referencia los sistemas del Servicio de Salud Británico. Visitamos los servicios y departamentos desconocidos para la población en general como son su biblioteca, el archivo de historias clínicas, la cocina y damos a conocer cómo se construyó y cómo abrió sus puertas el centro sanitario. Instituto Psiquiátrico de Servicio distorterile Gracias por ver el video.